Tres posibles estructuras de Lewis para el ion tiocienato están dadas en la figura adjunta, determinar cuál es la estructura de Lewis dominante. Entonces, en este caso, voy a hacer el cálculo de manera un poco más implícita. Recuerde que la estructura de Lewis dominante es aquella que, normalmente, tiene sus átomos con cargas formales más cercanas a cero. Así que necesitamos el algoritmo para calcular cargas formales, que es átomo por átomo, el número de electrones de valencia, el número de enlaces y el número de electrones no enlazantes. Así que comencemos para la primera molécula, nitrógeno. El número de electrones de valencia del nitrógeno es 5, menos el número de enlaces, que es 1, menos el número de electrones no enlazantes, que es 6. El resultado es menos 2. Lo vamos a dibujar arribita del símbolo del elemento. Vamos con el siguiente. Carbono. El número de electrones de valencia es 4, y el número de enlaces es 4. El número de electrones no enlazantes es 0. Por lo tanto, 4 menos 4 es igual a 0. Vamos para el azufre. El número de electrones de valencia del azufre es 6, menos el número de enlaces, que es 3, menos el número de electrones no enlazantes, que es 2. El resultado es 1 positivo, o sea, más 1. Miremos ahora la otra alternativa. Nitrógeno. Electrones de valencia es 5, número de enlaces es 2, número de electrones no enlazantes es 4. El resultado es menos 1. El carbono volvería a tener 0, porque tiene sus 4 enlaces, y para el azufre tendríamos lo siguiente. Número de electrones de valencia es 6, menos el número de enlaces es 2, menos el número de electrones no enlazantes es 4. El resultado es 0. Ahora miremos la última alternativa. Nitrógeno. Electrones de valencia es 5, menos el número de enlaces es 3, menos electrones no enlazantes es 2. El resultado es 0. Carbono tiene sus 4 enlaces, por lo tanto, 0. Ahora vamos para el azufre. Número de electrones de valencia es 6, menos el número de enlaces es 1, menos el número de electrones no enlazantes, que en este caso serán 6. El resultado será menos 1. Si lo que necesitas es calcular la carga formal de toda la estructura, pues es sumar las cargas formales de cada átomo individual. Y la suma de todos siempre va a dar menos 1, que es la carga del ión en general. Así que las tres estructuras son válidas hasta ese momento. Pero no tenemos criterio para distinguir cuál sería la carga formal dominante entre la opción 2 y la opción 3. Pues ya sabemos que la opción 1 es la que más se desvía de 0, por lo tanto, esta no puede ser. Por lo tanto, necesitamos una segunda regla. Esa nos dice que la estructura de Lewis, en la que residen cargas negativas en los átomos más electronegativos, suele ser la más dominante. Así que sacamos tabla periódica. El carbono tiene electronegatividad de 2.55, el nitrógeno de 3.04 y el azufre de 2.58. Por lo tanto, el nitrógeno será el elemento más electronegativo, por lo tanto, se espera que alrededor de él hayan más electrones o cargas más negativas. Por lo tanto, según ese segundo criterio, la estructura de Lewis dominante debe ser la segunda opción, la de en medio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.